Hola señora alcaldesa, mira, quería preguntar por qué no se barren bien las ceras y las calles, porque siempre he tenido que barrer yo la terraza y cuando le he preguntado y me dice, no, no, es que yo no tengo que barrer ahí y normalmente si uno paga sus cosas hay que barrer las cosas, porque siempre me toca barrerlo por la mañana. Vale, pues él tiene alquilado, por decirlo de alguna manera, paga una tasa por hacer un uso privativo de esa parte de la zona pública y el cuidado de ese uso privativo efectivamente es de cada propietario de cada terraza. Hola señora alcaldesa, que las calles pues sí, están muy sucias y lo de los perros, porque es una vergüenza que vamos dando sartos porque por las aceras no se puede ir ni siquiera. Sale el nuevo contrato en el que se van a implementar una serie de servicios, básicamente uno de ellos es el de limpieza diaria, en el que se va a poner una cuadrilla más, este servicio lo tenemos contratado una vez al día y va a pasar a dos días, todos los días, dos veces al día, todos los días de la semana. Otro es el de repaso de contenedores con limpieza de los puestos de contenerización, o sea, aparte de recoger lo que la gente deja fuera de los contenedores, limpiar alrededor de los contenedores. El problema de las cacas de los perros es otro, muy diferente, y qué pena que lo que tengamos que recurrir sea la vigilancia. Ya hay sanciones interpuestas por las cacas de los perros, que por cierto son 300 euros, me habéis preguntado alguna vez la cantidad de la sanción, 300 euros. Todavía que tiene un poco más de coincidición y hacer lugares para que los animales estén en un lugar determinado donde no hacen por las calles lo que hacen, que es una vergüenza. Hay varias caninas suficientes en todo Collado Villalba, los dueños de mascota los conocen, es un poco cuestión de los dueños de los perros, el llevar a los perros a estas áreas caninas, o si bien no tienen una cerca, pues ir con las bolsitas, que las venden en todos los sitios, para recoger las deposiciones de los perros y tirarlas a la papelera. Pues sí, me gustaría preguntarle que cómo lo ve, sí, porque si lo ve limpio, sobre todo. Yo lo veo hecho en una cuarrería, pero vayas por donde vayas, huele fatal, está hecho en una cuarrería. Han visto hoy, lo estábamos comentando antes de entrar en la antena, que hoy llovía jabón. Echan jabón, ¿vale?, para aprovechar con el agua de la lluvia que se laven las aceras. Por eso la lluvia limpia tanto, no es que solo limpie tanto, sino que se echan productos para que limpie. Buenas tardes, señora alcaldesa. Le quería preguntar cómo nos puede afectar a los comerciantes de Collado Villalba la regulación de la zona hora, ya que nosotros perdemos ventas y muchos clientes tienen miedo de que les puedan multar. Muchas gracias. Pues en realidad el cambio de ordenanza fue para favorecer a los pequeños y medianos comerciantes, porque con el sistema antiguo los coches se estacionaban por un largo periodo de tiempo. Con este nuevo sistema sí que va a haber rotación de vehículos. Los primeros 59 minutos son gratis, o sea que da tiempo de sobra entrar a hacer una compra en el comercio, pero hasta dos horas los clientes pueden quedarse pagando una cantidad de dinero. Yo creo que eso va a mejorar la afluencia en los comercios, porque la gente va a encontrar sitio para aparcar en superficie cerca de la tienda a la que quieren ir. Hola señora alcaldesa, la quería preguntar por qué cada vez, cada año sube más el IBI, cuando dice que lo va a bajar y no es cierto. Muchas gracias. Pues este año ha bajado. En el año 2009 el gobierno que estaba entonces, que era el del Partido Socialista, pactó con el catastro una revisión de los precios. Es verdad que en el año 2009 no había estallado la burbuja inmobiliaria y los valores catastrales estaban por debajo al valor real de las viviendas. Se pactó una revisión catastral y un incremento que se haría en base a un 10% anual durante 10 años, hasta la subida total que el catastro estipulaba que tenía que subir nuestro valor de nuestras viviendas. Es decir, el año 2010, que era el primer año de subida, subió un 10%, el 2011 otro 10%, el 2012 otro 10%, y así hasta el 2019, que sería el último año en el que se incrementarían los valores catastrales. Este año no ha subido el 10% que tenía que subir y además hemos puesto una bonificación del 5% para todos aquellos vecinos que tuviesen domiciliado el IBI, es decir, ha bajado de media un 15%. Ya que el empleo es lo principal, como estamos, que es verdad que es cierto, porque si uno no puede tener nada a casa, ¿por qué en nuestra comunidad, en esta zona y este, el transporte parado de larga duración no es gratis? El transporte es una competencia de la Comunidad de Madrid, poner los precios. Sé que hay una tarjeta especial para parados de larga duración que está a muy buen precio, pero aún así, si es una persona que tiene dificultad o pocos recursos económicos, desde servicios sociales se paga el abono transporte a personas que están en búsqueda activa de empleo. Para jóvenes hasta 26 años inscritos al programa de garantía juvenil se paga, seguro, empadronados en Collado Villalba, no tienen que pagar ni los 20 euros que le encuesta. Y para parados de larga duración, dependiendo de su situación económica, también acudiendo a servicios sociales de Collado Villalba. Eso sí, tiene que estar empadronado en Collado Villalba. Hola, señora alcaldesa, buenas tardes. Quisiera saber por qué dejan ustedes poner a esta gente que se pone aquí en la calle Real a vender, sin licencia, como los demás estamos pagando, y aquí ellos por el morro. Lo sabemos porque nos lo han hecho llegar otros de los afectados que también tienen puestos de libros. De hecho, creo que han venido a estos micrófonos a protestar. Y entre ellos mismos se han comprometido con la ayuda de la policía y tal, avisarnos de cuando se pongan, porque sí que es verdad que siempre hay alguna cara dura que se aprovecha de las circunstancias de los demás. Y luego están también las aceras que tienen un montón de baches que también había que arreglarles. Igual que ocurren todos los pueblos, así que últimamente los pueblos están abandonados. La Comunidad de Madrid nos ha concedido una subvención correspondiente al Plan Prisma de 6,2 millones de euros a este municipio. Nos ha correspondido 6,7 millones de euros. Y bueno, se van a abordar diferentes proyectos. Entre ellos va uno de remodelación de barrios. Más vigilancia por la noche, porque sales por la noche. No hay ninguna de tantos, tanta policía que hay. No hay nadie por la calle. Da miedo salir, porque hay mucha gente, mucho sinvergüenza. Y están destrozando todo. Pues yo quiero tranquilizar a este vecino, porque nos ha bajado el índice de criminalidad en Collado Villalba en un 18%. Aún así, si no ve a los policías en persona, el teléfono lo cogen inmediatamente y acuden en un minuto. Villalba es un municipio muy grande y puede que la patrulla no esté en ese momento donde él quiere. De todas formas, tomamos nota. Sabemos que la zona del río es una zona sensible, porque se reciben muchas quejas de los vecinos de esta zona. Y a la policía, aunque no se la vea, no quiere decir que no estén. Están.